Bueno, siendo las 13 y 12 voy a hablar un poquito de José de San Martín y de Bernardo de Montagudo, dos figuras ligadas a sí, y también Bernardo de Montagudo ligado a Bolívar. Bueno, voy a empezar por San Martín hablando un poco, que es la figura más conocida, y después voy a desarrollar más el tema de Bernardo de Montagudo, por eso es una figura no desconocida, pero poco conocida y no valorada del todo. Y sobre todo hay muchas cosas de su trayectoria que no se conocen bien o que son controversiales. Bueno, San Martín nace en 1778, cinco años antes que Bolívar, y muere 20 años después que Bolívar, en 1850. Tiene una larga vida, sobre todo para esa época, 72 años era mucho, cuando la media era muchísimo más baja que la actual. San Martín, últimamente, en una película que se hizo acá en Argentina, que protagonizaba a Rodrigo de la Serna, se le hacía hablar con buen criterio con un lenguaje castizo y una entonación castiza. ¿Y por qué? Porque San Martín, desde 1783 a 1812, en que volvió a la Argentina, vivió 29 años en España, de los 5 hasta los 34 años. Por lo tanto, desde su matia en la infancia hasta ya en la edad adulta, vivió en España. Y en España, no solo vivió, sino que guerreó. Desde muy chico a los 11 años, entró como cadete. Y protagonizó muchas batallas, incluyendo la célebre batalla de Bairén. Primero, España estaba ligada por la cuestión borbónica a Francia. Más luego, protagonizó luchas por su propia independencia. Porque Napoleón y su hermano José, que oficiaba de rey de España de facto, y bueno, eso jugaron los españoles, y los españoles que habían sido hasta hace muy poco una gran potencia mundial, no podían soportarlo. Entonces, hubo una lucha por volver a la independencia de España. En esa participó San Martín desde muy joven. En 1812, previa pase por Londres, recuerdo que José Gerardo habló de la llamada Gran Reunión Americana, que después llegó a los que la utaron, donde uno de los protagonistas principales era Francisco Miranda. Que, bueno, fue el primero de los conocidos que libraron, criollos, que libraron batallas por la independencia americana. Porque, obviamente, que Tupac Amaru, antes, José, antes que era en Paraguay, con los comuneros, bueno, habían protagonizado otras luchas. Pero, de las más importantes, y las que vinieron en victorias de criollas emancipatorias, Francisco Miranda fue el primero. Bueno, San Martín llega acá, dos años después, desde Inglaterra, en la fragata York Canning, acompañado de varios, que luego serían oficiales del ejército, primero del Regimiento Granadero, y después del Ejército de los Andes, que, desde Cuyo, donde está Mendoza, que es la provincia donde nació Armando Tejada Gómez, que es el autor de la letra del tema que pasamos recién, San Martín pasó a Chile primero, y a Perú después. En Perú libró tres batallas. En Argentina había librado un pequeño combate en San Lorenzo, en Provincia de Santa Fe, con la victoria, por cierto, en 1813, en febrero. Y después, varios años después, habiendo pasado primero por la declaración de la independencia argentina, haber tomado el ejército del norte a su cargo, después de haber sido gobernador de Cuyo, pasa a Chile, donde protagonizan tres batallas, una victoria al principio, Chacabuco, en 1817, una derrota en Cancha Arrasada, y una victoria en Maipú, que desearon la suerte de Chile y emanciparon a Chile. De ahí pasa a Perú, en donde después de haber accedido al poder, casi sin batallar, porque San Martín ahí demostró su temple, su tranquilidad, su serenidad, porque no presentó batalla enseguida, pero a que los peruanos españoles y los peruanos criollos, que eran realistas, se rindieran prácticamente solos. Y después, fue varios años protector del Perú. Era un cargo similar al director supremo en la Argentina. Bueno, San Martín hasta 1822 estuvo ahí, porque después se retiró de América, primero pasando por Argentina un tiempo, a la actual Argentina, en la Provincia Unida de Herrera Plata, que eran las sucesoras del virreinato de Herrera Plata. Después San Martín va a Francia, previo enviuda, se va con su hija, Mercedes, y está muchos años en Francia, hasta 1850 en donde muere. Interín adiós a la posición de Rosas y le donó su sable. Juan Manuel de Rosas es una figura controversial en la Argentina. A muchos lo veneran, a muchos los aborrecen. Yo estoy del lado de, no sé si lo venero, pero lo valoro muchísimo. Por lo que hablamos la vez pasada un poquito de la guerra del Paraná en el primer programa. Rosas estuvo muy bien ahí. Bueno, hablando de todo un poco, me quedó Bernardo Mondeagudo para el próximo programa. Y ahora Gerardo va a pedir otro libertador de América. Mirán Chico, lo nombramos recién, y el mariscal Sucre.